Hola compañeros y hola Miguel Ángel Cervantes de COAS. Hola Ana, hola Lolis, hola Miguel. Éramos compañeros del cursillo, yo me llamo Jesús. Y bueno, era un poco... el cursillo consistía en alinear un poquito la vida con Dios. Desde tu presente, el aquí y la ahora, a proyectar una serie de actitudes que en el futuro querías tú llegar a tener, ¿no? Y paso a esto de COAS de Miguel, que te hago unas pautas en un cursillo de una hora cada semana y llegábamos a razonar, a entender las cosas de otra manera diferente partiendo de que él decía unas cosas y tú entendías lo que él decía pero te hacía pensar más consciente de lo que es la espiritualidad. Y a mí me ha servido para una tranquilidad, una paz, una serenidad, un sosegamiento llegar a entender todas estas facultades de un COAS y luego él te daba que escribieses unos textos, se los mandabas a ver por WhatsApp, te los comentaba, te los ampliaba pero eran tuyos, propios, lo que tú querías ser para tu futuro, pensando en el presente y bueno, a mí me ha dado una paz y una tranquilidad increíble llegar a estos términos, en estos cursillos que se hacen del kite y llegas a agradecerlo y a los compañeros que estábamos allí oye, pues se veía cada uno que lo agradecía a su manera y cada uno lo comprendía a su manera yo en ese sentido, bueno, entendí que era una cosa espiritual y te hacía pensar un poquito más de la cuenta y cambiar unos propósitos, proyectar una cosa en el futuro y estando aquí y en el ahora los vídeos están subidos en YouTube, los puedes ver en cualquier momento y recordar esos vídeos y las personas también las pueden ver pero es sobre todo una cosa interior tranquilidad sosegamiento, paz y llegar a entender lo que quiere decir el COAS, Miguel y que decir que que no tiene precio agradecérselo a Miguel Ángel Cervantes y a los compañeros y bueno pues un saludo enorme y vamos a mí es lo que me ha dado una paz, una serenidad una tranquilidad alinear la vida espiritualmente y yo le escribí lo que él quería ver en mí el interior o el proyectar en el futuro y me gustó bastante he visto yo todos los vídeos que hemos grabado de YouTube y cuando tenga un momento los podré ver y que bueno como se dice que que pájaro humano no hay ciento gualando muchas gracias Miguel un abrazo enorme a Ana a Loris a Miguel que otro abrazo enorme que es un compañero de maravilla maravilla y maravilloso me despido y un saludo y no sé si va a hacer otras cosas Miguel Ángel más adelante el coach y bastante serenidad bastante tranquilidad bastante paz en mi interior y proyectando una serie de cosas alineando unas cosas para el futuro que yo solo di por escrito a él y bueno que decir que que un abrazo y y a ver si nos vemos en otra un saludo de de parte mía gracias